Gracias por el contacto, efectivamente me encuentro en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, donde se está realizando la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, en esta oportunidad en la región llanera. Escuchemos al primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Venezuela, semana de televisión y de los distintos medios de comunicación que transmiten esta rueda de prensa, la rueda de prensa de todos los lunes de nuestro partido. Hoy nos tocó la reunión acá en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, del estado Huarico. Huarico, 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 agradecemos a nuestro gobernador José Vázquez por la invitación. Un día especial para Venezuela, el 18 de noviembre, el Día de la Chinita. De la Chinita, desde aquí nuestro saludo a todos los zulianos y zulianas, y a todos los que en el territorio nacional siguen a la Virgen de la Chiquinquirá. El día 18, está en plena feria en el estado Zulia. Además, día hoy, hace 15 años, podemos recordar, fue asesinado por la derecha venezolana, el fiscal de la dignidad, Danilo Anderson. Danilo fue asesinado porque estaba realizando un extraordinario trabajo en la investigación de todo el tema del paro petrolero, de todos aquellos que, de alguna manera, estaban conspirando contra el estado. Era Danilo quien llevaba esos juicios, fue vilmente asesinado, sanificado, una bomba. Eso no es costumbre en Venezuela. Eso es un terrorismo traído desde otras tierras, específicamente, uno tiene que, es triste, pero esa es la historia de la Colombia, gobernada por los santos, por los uribes, por los duques, por los pastranas, por toda esta gente que convirtió ese hermoso país Colombia en lo que es hoy un gran narcoestado. País que vive de la droga, de la extorsión, vive de la guerra entre su propio pueblo, gobernado por la oligarquía colombiana. Además, hoy se cumplen, para que los jóvenes recordemos, 50 años del asesinato ya en la Universidad de los Andes de Domingo Salazar, joven estudiante, Domingo Salazar, de la ULA, militante revolucionario, las residencias de la ULA, llevan el nombre de Domingo Salazar, asesinado por las fuerzas del estado, que intentaban allanar las universidades. Así actúa la derecha cuando gobierna, así actúo Acción Democrática y COPEI, y sus derivados hoy serían peores, hoy serían exactamente igual a lo que están haciendo en Bolivia, asesinando a nuestro pueblo, pueblo hermano de Bolivia, los hermanos indígenas, a todo aquel que se oponga a la nueva forma de dictadura, dictadura de los autoproclamados, apoyados desde Estados Unidos, masacrando un pueblo, asesinando un pueblo, en Chile, en la misma situación, de represión contra el pueblo, solo porque los pueblos exigen, ah, que dicen ellos, que dicen ellos, que allá en Bolivia, en Chile, no deben darse esas manifestaciones, que esas manifestaciones solo deben darse en Venezuela, por eso la señora Bachelet estaba muy preocupada, por el día sábado, que había una marcha, sábado, ¿verdad?, que había una marcha en Venezuela de la oposición, marcha que por cierto ni se vio, ni se vio, estaba carente de pueblo, de gente, y los que fueron, terminaron muy disgustados, entre ellos, peleados, como siempre, divididos, fragmentados, cada quien buscando su propio protagonismo, pero la señora Bachelet, en vez de estar preocupada por los muertos, de Bolivia, en vez de estar preocupada por los asesinatos en Chile, o en Ecuador, se preocupa porque había una marcha de la oposición en Venezuela, marcha que, fue convocada inclusive desde la Casa Blanca, por radio, por prensa, por redes sociales, por todos lados, donde se paraba, le preguntaban, ¿qué opina de la economía?, el 16 vamos a marchar, el 16 vamos a marchar, mire, ¿qué cree usted?, el 16 vamos a marchar, un desastre, la fuerza revolucionaria, al contrario, fueron convocadas, y el día 16, sería una de las manifestaciones, más hermosas, del pueblo, revolucionario, en Caracas, y en toda Venezuela, en toda Venezuela, de toda esta marcha, ha surgido la única verdad, que ha dicho Juanito Alimaña en el último año, después del 16, 17, y 18, pero ya hoy vamos por, ya vamos por 18, 18, la única verdad que ha dicho, casi un año, y es una verdad, que no se le puede, ni siquiera atribuir a él, sino al calendario, al calendario, se cayó por sí solo, esa verdad, pero en un desastre, lo que convocó la derecha, una fuerza impresionante, de los movimientos de izquierda, en Venezuela, salimos a la calle, marchamos en paz, en tranquilidad, una manifestación, comenzó con los motorizados, y las motorizadas, en Caracas, y una marcha, que salía de la Plaza Sucre, en Catia, y otra de la Cante B, en, en la Avenida Libertador, y nos encontramos allá, frente a la Plaza, Linarron, ¿cómo se llama esa iglesia? Santa Capilla, por cierto, aprovecho lo de la iglesia, el, el Partido Socialista, Unido de Venezuela, anuncia al país, que ha creado la, la vicepresidencia, para atender los asuntos, religiosos del país, y ha sido designado, para asumir esas funciones, esa responsabilidad, compañero, José Gregorio Bielma Mora, conocido por todas y todos, para que este sector, sea atendido, miren que, el gobierno nacional, está arreglando, no sé cuántas iglesias católicas, una cantidad impresionante, iglesias católicas, y de iglesias evangélicas, en todo el país, entonces, Bielma Mora, se encargará, pues, a partir de este instante, de la responsabilidad, de establecer contactos, reuniones, ¿para qué? para trabajar por el bien del país, siempre para trabajar por el bien del país, por la unidad de nuestro pueblo, por la paz, por la paz, en nuestro suelo patrio, y, estamos seguros, y, desde aquí, de la dirección nacional, todo nuestro apoyo, la instrucción a todos los gobernadores, gobernadoras, dirigentes de, del partido, a todas las instancias, que, tengamos presente, que ahora tendremos una vicepresidencia, para los asuntos, para atender los asuntos religiosos, dentro del partido, así como tenemos, por ejemplo, una vicepresidencia, de la juventud, una vicepresidencia, de las, de las mujeres, ahora tenemos, nosotros una, para atender, todo el tema, religioso, felicitaciones, José Gregorio, Villelma Mora, y, además, nosotros queremos, anunciar, que el día, arranca el día, miércoles, miércoles, diez, veinte, arranca el congreso, internacional, de estudiantes universitarios, bueno, de estudiantes, no estudiantes universitarios, estudiantes, universitarios, y todos los estudiantes, que incluye a los universitarios, desde el día miércoles, al día, sábado, veintitrés, contaremos con la presencia, de estudiantes, del extranjero, de, países amigos, de movimientos, de estudiantes, amigos, en el, en el mundo, y los delegados, y las delegadas nacionales, forma parte, de las tareas, encomendadas, por el foro de Sao Paulo, que es la organización, de congresos, ya hicimos el de, los trabajadores, hicimos las mujeres, hicimos las comunas. En este momento, nosotros también, vamos a transmitir, lo que ocurre, en el estado huárico, aquí, allá se realiza, una rueda de prensa, con el primer vicepresidente, del partido socialista, unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien nos trae detalles, de lo que ocurre, en este estado, recordemos, que hace minutos, inició una rueda de prensa, pero que, en desarrollo, se encontraba, en la casa amarilla, este anuncio, en nombre, del gobierno bolivariano, vamos a poner, estas declaraciones, para ustedes. Buenas tardes, buenas tardes, a toda Venezuela, buenas tardes, a todos los usuarios, usuarias de Venezuela, de televisión, y de los distintos medios, de comunicación, que, transmiten, esta rueda de prensa, la rueda de prensa, de todos los lunes, de nuestro partido, y nos tocó, la reunión, acá en, Calabozo, municipio, Francisco, de Miranda, del Estado, Huarico, 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 agradecemos a nuestro, gobernador, José Vázquez, por la invitación, día, especial, para Venezuela, el 18 de, de noviembre, el día de la Chinita, de la Chinita, desde aquí, nuestro saludo, a los, todos los, Zulianos y Zulianas, y a los, todos los, en el territorio nacional, siguen a la Virgen de la Chiquinquirá, 18, está en plena feria, en el Estado, Zulia, además, día de hoy, hace 15 años, podemos recordar, fue asesinado, por la derecha venezolana, el fiscal de la dignidad, Danilo Anderson, Danilo fue asesinado, porque estaba realizando, un extraordinario trabajo, en la investigación, de todo el, tema del, paro petrolero, de todos los, aquellos que, de alguna manera, estaban conspirando, contra el Estado, era Danilo, quien llevaba esos, esos juicios, fue vilmente asesinado, sanificado, una bomba, eso no es, costumbre en Venezuela, eso es un, terrorismo, traído desde, de otras tierras, especialmente, uno tiene que, es triste, pero esa es la historia, de, de la Colombia, gobernada, por los santos, por los uribes, por los duques, por los pastranas, por toda esta gente, que convirtió, ese hermoso país, Colombia, en lo que es hoy, un gran narcoestado, país que, vive, de la droga, de la extorsión, vive de la, de la guerra, entre su propio pueblo, gobernado por, la oligarquía colombiana, además, hoy se cumplen, para que los jóvenes, recordemos, 50 años, del asesinato, ya en la universidad, de los Andes, de Domingo Salazar, joven estudiante, Domingo Salazar, de la ULA, militante revolucionario, las residencias de la ULA, llevan el nombre, de Domingo Salazar, asesinado, por, las fuerzas del Estado, que, intentaban allanar, las universidades, así actúa, la derecha, cuando gobierna, así actúo, Acción Democrática, y COPEI, y sus derivados, hoy serían peores, hoy serían, exactamente igual, a lo que están haciendo, en Bolivia, asesinando a nuestro pueblo, pueblo hermano, de Bolivia, hermano, indígena, a todo aquel, que se ponga, a la nueva forma, de dictadura, dictadura de los autoproclamados, apoyados, desde Estados Unidos, masacrando un pueblo, asesinando un pueblo, en Chile, en la misma situación, de, represión, contra, el pueblo, solo porque los pueblos exigen, ah, que dicen ellos, que dicen ellos, que allá en Bolivia, en Chile, no deben darse, esas manifestaciones, que esas manifestaciones, no solo deben darse, en Venezuela, por eso la señora Bachelet, estaba muy preocupada, por el día, sábado, que había una marcha, sábado, ¿verdad? que había una marcha, en Venezuela, de la, de la oposición, marcha, que por cierto, ni se vio, ni se vio, estaba, carente de pueblo, de gente, y los que fueron, terminaron muy disgustados, entre ellos, peleados, como siempre, divididos, fragmentados, cada quien, buscando, su propio, protagonismo, pero la señora Bachelet, en vez de estar preocupada, por los muertos, de Bolivia, en vez de estar preocupada, por los asesinatos, en Chile, o en Ecuador, se preocupa, porque había una marcha, de la oposición, en Venezuela, marcha, que, fue convocada, inclusive, desde la Casa Blanca, un mes, pasó Juanito Alimaña, convocando, por radio, por prensa, por redes sociales, por todos lados, donde se paraba, le preguntaban, ¿qué opina de la economía? El 16, vamos a marchar, el 16, vamos a marchar, mire, ¿qué cree usted? El 16, vamos a marchar, un desastre, la fuerza revolucionaria, al contrario, fueron convocadas, y el día 16, se dio una de las manifestaciones, más hermosas, del pueblo, revolucionario, en Caracas, y en toda Venezuela, en toda Venezuela, de toda esta marcha, ha surgido la única verdad, que ha dicho Juanito Alimaña, en el último año, después del 16, 17, y 18, pero ya hoy vamos por, ya vamos por 18, 18, es la única verdad, que ha dicho, en casi un año, y es una verdad, que no se le puede, ni siquiera atribuir a él, sino al calendario, al calendario, se cayó por sí solo, esa verdad, pero en un desastre, lo que convocó la derecha, una fuerza impresionante, de los movimientos de izquierda, en Venezuela, salimos a la calle, marchamos en paz, en tranquilidad, una manifestación, comenzó con los motorizados, y las motorizadas, en Caracas, y una marcha, que salía, de la Plaza Sucre, en Catia, y otra de la Cante B, en la Avenida Libertador, y nos encontramos allá, frente a la Plaza Linarron, ¿cómo se llama esa iglesia? Santa Capilla, por cierto, aprovecho lo de la iglesia, el Partido Socialista, Unido de Venezuela, anuncia al país, que ha creado la vicepresidencia, para atender los asuntos religiosos, del país, y ha sido designado, para asumir esas funciones, esa responsabilidad, compañero José Gregorio Bielma Mora, conocido por todas y todos, para que este sector, sea atendido, miren que, el gobierno nacional, está arreglando, no sé cuántas iglesias católicas, una cantidad impresionante, de iglesias católicas, y de iglesias evangélicas, en todo el país, entonces, Bielma Mora, se encargará, pues, a partir de este instante, de la responsabilidad, de establecer contactos, reuniones, ¿para qué? Para trabajar, por el bien del país, siempre para trabajar, por el bien del país, por la unidad de nuestro pueblo, por la paz, por la paz, en nuestro suelo patrio, y estamos seguros, desde aquí, de la dirección nacional, todo nuestro apoyo, la instrucción a todos los gobernadores, gobernadoras, dirigentes del partido, a todas las instancias, que tengamos presente, y ahora tendremos una vicepresidencia, para los asuntos, para atender los asuntos religiosos, dentro del partido, así como tenemos, por ejemplo, una vicepresidencia, de la juventud, una vicepresidencia, de las mujeres, ahora tenemos, nosotros una, para atender, todo el tema, religioso, felicitaciones, José Gregorio, Villelma Mora, y además, nosotros queremos, anunciar, que el día, arranca el día, miércoles, miércoles, diecis, veinte, arranca el congreso, internacional, de estudiantes universitarios, bueno, de estudiantes, no estudiantes universitarios, estudiantes, universitarios, y todos los estudiantes, que incluye a los universitarios, desde el día miércoles, al día sábado, veintitrés, contaremos con la presencia, de estudiantes, del extranjero, de países amigos, de movimientos de estudiantes, amigos en el mundo, y los delegados, y las delegadas nacionales, forma parte, de las tareas, encomendadas, por el foro de Sao Paulo, que es la organización, de congresos, ya hicimos el de los trabajadores, hicimos las mujeres, hicimos las comunas, hicimos afrodescendientes, de los pueblos originarios, nos toca ahora, el de los estudiantes, y luego nos tocará, el de la comunicación, y probablemente, antes del cierre del año, podríamos estar haciendo, uno de movimientos sociales, y partidos políticos, porque a final de este año, el quince de diciembre, ustedes saben, que se cumple, un aniversario más, de la nuestra, constitución, veinte años, veinte años, el referéndum, de esta constitución, y no solo, los veinte años, de esta constitución, sino que se cumplen, para ese momento, trece años, de la fundación, del partido, socialista, unido, de Venezuela, del PSUV, ordenada, por nuestro comandante, luego de aquellas elecciones, del año, dos mil seis, un acto, que hicimos, en el teatro, Teresa Carreño, entonces, en el marco, de este congreso, de los estudiantes, convocamos, para el día, jueves, una gran marcha, con el carácter, cívico militar, de los estudiantes, nuestros estudiantes, de las academias militares, de todas las academias militares, y los estudiantes, de las universidades, de nuestro país, marcharán, con, dos rutas, preestablecidas, una que saldrá, desde Plaza Venezuela, de la zona rental, de Plaza Venezuela, y una que saldrá, desde el patio, de honor de las academias militares, en el fuerte Tiuna, para caminar, encontrarse, en el recorrido, llegar nuevamente, al paseo, de los próceres, y allí, finalizar con un gran, concierto de unidad, por la paz, de nuestro país, y por la unión, de los estudiantes, la unión cívico militar, desde el inicio, nuestros líderes, líderes estudiantiles, tengan la oportunidad, de compartir, con nuestros líderes militares, en revolución, solo es posible, eso solo es posible, en revolución, mientras tanto, mañana, hay una manifestación, una marcha, que hemos denominado, las batas blancas, en Caracas, todo el sector salud, estará marchando, en apoyo, a la revolución bolivariana, y en rechazo, a la violencia, y a quienes, han querido, manipular, el sector, salud, para beneficio, político, personal, ante la ausencia, de otros sectores, andan buscando, perturbar, la paz, y la tranquilidad, de maestros, de médicos, de enfermeras, sin éxito, nuestra gente, va a salir a la calle, también, a manifestar, su apoyo, a la revolución bolivariana, además, queremos, informar, que, la visita, casa por casa, de nuestro partido, el partido socialista, unido de Venezuela, en, en las redes, de articulación, y acción sociopolítica, que llevamos adelante, como parte, de la preparación, que nuestro partido, está llevando, a cabo, para, las elecciones, parlamentarias, que tendrán lugar, con toda seguridad, en el año 2020, aquí en Venezuela, informamos, que nosotros tenemos, hasta este momento, 48 mil, 314, comunidades, tenemos las 14 mil, 883, 14 mil, 383, VCH, Unidades de Batalla, Bolívar Chávez, tenemos, 48 mil, 314, comunidades, debidamente, registradas, debidamente, georreferenciadas, cada una, de estas comunidades, de VCH, con un jefe, o jefa, casi siempre, casi siempre, son jefas, una gran mayoría, de jefas, de comunidades, y además, tenemos, 298 mil, 292 mil, 808, calles, en todo el país, 292 mil, 808, calles, con jefe, o jefa, y en medio, del despliegue, que ha hecho nuestro partido, este, esta semana, tuvimos un incremento, de unas 220 mil, 200, ya les digo, el número exacto, 224 mil, 502, personas, a la, a la cifra que teníamos, la semana anterior, para llegar a un total, de 8 millones, 507 mil, este es el número exacto, 118 personas, 8 millones, 507 mil, 118, que hemos ido, a su casa, que le hemos visto, su casa, y que le hemos visto, su cara, y hemos tomado, cada caso, de, si hay algún problema, y en los casos, donde no hay problema, nosotros allí, chequeamos, la militancia, chequeamos, el compromiso, repito, de cara, a una elección, que es inminente, la elección, a la asamblea, nacional, y por último, bueno, preocupados, estamos por, por lo que puede ocurrir, en, en, Colombia, hay una, convocatoria nacional, a un, un gran paro, en Colombia, el 21, y, por lo que hemos leído, en las redes, el, gobierno, del, presidente, Duque, implementado, medidas de represión, de bloqueos, de, eh, sacar la fuerza armada, a la calle, bueno, ojalá, que se imponga la cordura, y no vayan, a seguir atropellando, al pueblo, colombiano, por lo colombiano, tiene, años, siendo sometido, por una gran dictadura, la dictadura de la, oligarquía colombiana, y está ocurriendo, nos decía Pedro Carreño, lo que, nosotros hemos venido diciendo, desde hace tiempo, algún día, algún día, estos presidentes, les iba a tocar gobernar, en sus países, los que andaban, por todo el mundo, hablando mal de Venezuela, ahora resulta, que tienen que pararse, en su país a gobernar, es como cuando un pitcher, pues, un bateador, está esperando, al pitcher, que está lanzando, duro pajón, y dice, tú vendrás por ahí, en algún momento, voy a esperar la recta, cuando venga la recta, le voy a hacer swing, el bateador, está esperando su recta, el pueblo, de esos países, obliga, a sus presidentes, a que gobierne, Piñera, hace rato, que no vemos una declaración, de Piñera, está como desaparecido, en Ecuador, nadie sabe, dónde está el señor, Marcano, no dicen nada, de Venezuela, estamos preocupados, ante la ausencia, de declaraciones, contra Venezuela, en Bolivia, una señora, fanática, de la extrema derecha, gobernando un país, acaba de aprobar, un decreto, que permite, casi que asesinar, cualquier acto, de represión, que hagan los militares, o policías, queda perdonado, imagínense ustedes, ¿ah? Sí, legaliza la impunidad, y la ejecución, la ejecución, la ejecución, la ejecución, la ejecución, la ejecución, lo que está ocurriendo, en Bolivia, creyeron que, el tema de la brisa, bolivariana, era, jugando, no, no es jugando, es los pueblos, los pueblos, no los detienen, ustedes creen, que en Chile, el pueblo, después de hacer, todo lo que ha venido, haciendo, se va a conformar, con una caricatura, de una constituyente, no, no, no les basta, el pueblo, que digan, vamos a eliminar, la constitución, de, de Pinochet, porque no lo habían hecho antes, señora Bachelet, usted que gobernó, ocho años, con esa constitución, los pueblos, no se van a conformar, con eso, señor, Lenín Moreno, que ayer, ayer, anteayer, le reprobaron, en la asamblea, el endeudamiento, con el, con el Fondo Monetario Internacional, pero es que resulta, que ya él cobró, las comisiones, y está comprometido, ese abrazo, criminal, del Fondo Monetario Internacional, es terrible, es terrible, afortunadamente, aquí, Hugo Chávez, echó, de Venezuela, al Fondo Monetario Internacional, y no volverán más nunca, a este país, no sé, y además, ahora, aquí en Venezuela, ustedes saben, que nuestro pueblo, es sabio, sabio, el pueblo sabe, tiene buena memoria, el pueblo es vanguardia, una conciencia, extraordinaria, y hay que agradecerle, nosotros le agradecemos, a las VCH, a los jefes de patrón, y a los militantes, mujeres y hombres, que salieron a marchar, en paz, pero con mucha firmeza, para la defensa, de la patria, para la defensa, de la revolución bolivariana, si hay alguna pregunta, por favor, si, buenas tardes, buenas tardes, por la corresponsabilidad, de venezolana de televisión, María Vargas, buenas tardes, buenas tardes, la derecha, llamó a protestar, y llegar a, hasta fuerte tiuna, esta semana, como una provocación, más, de la agenda, golpista, el mensaje, del partido socialista, unido de Venezuela, a la juventud, venezolana, gracias, María Vargas, mira, él, no sé por dónde, a marchar, porque por ahí, va a andar la juventud, bolivariana, en verdad, ¿no? y nosotros, en la agenda de la derecha, ni nos metemos, eso es asunto de ellos, nosotros, estamos convocando, ya, la juventud, dio temprano, una rueda de prensa, informando, algunos detalles, sobre la, la, ruta, y creo que, que, se viven tiempos, extraordinarios, para la juventud, venezolana, te voy a decir, inclusive, que de ambos lados, digo cuando, digo de ambos lados, digo de, desde el chavismo, y el oposicionismo, me explico, me explico, dentro del chavismo, nosotros hemos abierto, las puertas, para que nuestra juventud, hoy, tenga, presencia, tenga protagonismo, sea capaz, de dirigir, el proceso revolucionario, en muchas instancias, todo esto, dentro de, la formación, que el comandante Chávez, les dio, y, el compañero Nicolás Maduro, abriéndose pues, todos los espacios, para la juventud, una generación, que, está preparándose, y se prepara, para un relevo generacional, que es lógico, en política, absolutamente lógico, con errores, pero también, con mucha conciencia, para la corrección, de los errores, y además, recibir, recibir, las recomendaciones, de quienes, de alguna manera, tienen más experiencia, eso ocurre, casi que de manera orgánica, no casi, de manera orgánica, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y te voy a poner un ejemplo, cuando nosotros llegamos, el comandante Chávez, volteábamos hacia los lados, y casi todos éramos de la misma edad, casi todos, había algunos compañeros, que venían de la izquierda, pero no había juventud, no había juventud, por eso, el comandante Chávez, envía el mensaje, entrega, inclusive, en un hermoso acto, creo que eso fue en el 2006, el sable del libertador, a la juventud, 2009, 2009, el sable del libertador, a la juventud, y los empodera, pero no solo los empodera, al darle poder, sino, que los empodera, de un proceso, que los hace propio de ellos, eso lo hacemos todos los días, congreso de los estudiantes, fíjate, nosotros vamos a un congreso de los estudiantes, ¿para qué es eso? Conciencia, formación, formación de nuestra gente, de nuestros jóvenes, en la derecha, desafortunadamente no, no ha ocurrido, ahí los jóvenes, pueden ser jóvenes, pueden ser jóvenes de edad, algunos, pero son unos dinosaurios, su manera de pensar, sus ideas son las mismas ideas, que tiene Ramos Aluc, igualitas, no cambian, una estructura mental, vieja, pasada de moda, alejada de la realidad del país, incapaces, de asumir, con madurez, una crítica, una autocrítica, y por eso hablo, de la posibilidad, que se abran nuevos espacios, para ambos, para ambos sectores, sector del chavismo, y el oposicionismo, en que, en que una juventud, pudiera empezar a, abrirse espacio, no a esta juventud, que es incapaz, de reconocer, que el sábado, fracasaron estruendosamente, que fue una, fue más, noticia, aquel señor, que salió con una, pancarta, que le decía, Guaidó, estafador, que el acto como tal, eso habla mucho, un señor, que creo que salió, verá con una, lo sacaron, se expuso su vida, lo que significa, ir a un acto de la oposición, y ser contrario, a la opinión, de algún sector, casi que lo asesinan, casi que lo asesinan, una cosa aquí, decir, eso fue más noticia, que el capillero caballero, Carlos caballero, fue más noticia, que el acto de la oposición, imagínate la decadencia, entonces, con una arrogancia, ahora si, te tenemos contra las cuerdas, eso no existe, eso no es verdad, el chavismo, ni siquiera calentaba el brazo, salió, fue caminar, el chavismo, se manifiesta, cada vez que hay problemas, en el país, sale el chavismo, mira, y ahora con más razón, nosotros tenemos la capacidad, de organizar actos, de tres horas antes, y con las raz, movilizamos a gente, bueno, pongo el ejemplo, el 30 de abril, el 30 de abril, golpe de estado, yo me fui al palacio de Miraflores, llamamos a los jefes, políticos de Caracas, y en cuanto tiempo, llenamos nosotros, el frente de Miraflores, en nada, eso fue así, y venía la gente, por todos lados, era hermosísimo, ver la gente, por la avenida, este, urdaneta, por la avenida Sucre, después que pasas el palacio, o bajar desde, como que vienes de la plaza Oliari, o venir desde arriba de la pastora, por todos lados, nosotros, por, por la varal, la gente bajando, bajando por todos lados, solo con unas llamadas, tenemos un nivel de organización, de esa manera, y cuando no lo hacemos bien, mira, nosotros nos criticamos, muy fuerte, a que nosotros perdimos las elecciones, parlamentarias, al año 2015, y nos encerramos, y casi nos cortamos las venas, y ustedes deben recordar, que las primeras declaraciones, cuáles eran, no, el pueblo no salió a votar, eso es muy fácil decirlo, pero eso no era la verdad, después nos dimos cuenta, nos confiamos nosotros, ¿quiénes? los dirigentes, el pueblo no, permitimos que una campaña sin caras, se impusiera, a una campaña con caras, la campaña sin caras, de la oposición, nos criticamos, y cuando salimos a la calle, salimos con nueva fuerza, se hizo en plena, mira, fue tanta la crítica, que en plena derrota, organizamos un congreso del partido, ¿ah? Sí, organizamos un congreso para criticarnos, y que, ¿logramos la perfección? No, pero ahí vamos, trabajando todos los días, cuando nos equivocamos, reconocemos, cuando vamos en el camino correcto, seguimos, y reimpulsamos, y damos más fuerza, eso no quiere decir, que no haya problema, claro que sí hay, pero si usted compara, objetivamente, las manifestaciones, por ejemplo, del 16, de ellos, en Caracas, si yo digo 10 a 1, me estoy quedando corto, de verdad, puedo decirlo, con toda franqueza, llegó un momento, que podía decirse, que estaba casi que unida, la avenida, la plaza Sucre, con, con cante B de gente, por todos lados, y con alegría, sin amargura, de ningún tipo, yo creo que esa es la mejor lección, que nosotros le damos a los jóvenes, es la, es la, afrontar, afrontar, las dificultades, los retos, con entusiasmo, nosotros nos vamos, no vamos a ningún reto, con cara, no, no, con cara retorcida, hoy, por ejemplo, nosotros vamos aquí, junto con nuestro alcalde, y nuestro, nuestro alcalde, y nuestro gobernador, a la cosecha, de que, de 50 hectáreas, de arroz, de semilla, sembrada por el partido, la gente, a 50 hectáreas, cuando siembran la otra, que lo siembren la otra, pues, 50 hectáreas, semillas de arroz, hermano, quienes trabajaron ahí, los militantes, con nuestro alcalde, y nuestro gobernador, allá al frente, pegados, todos los días, todos los días, las tareas, las emprendemos, con entusiasmo, con entusiasmo, usted ve, nuestra gente, anda contenta, estar en, nosotros andamos marchando, hay una señora, por ahí, que en esa marcha, en unas, unas señoras, siempre, porque ven a Gladys, siempre anda alegre, esa mujer, es ejemplo, de un revolucionario, anda contenta, en sus marchas, empujando, alegre, no, no vemos, una cara triste, no vemos, una cara triste, nosotros comentamos, a Gladys, que esto, esto, dirán los satélites, esto, los gringos, esta gente, está loca, nosotros estamos locos, de amor, por esta patria, profundamente, locos, de amor, por esta patria, y todo lo que ocurre, lo vamos a afrontar, con entusiasmo, con entusiasmo, gracias María, siguiente pregunta, por favor, siguiente pregunta, la fórmula Gladys Ochoa, circuito estéreo plus, de calabozo, gracias, buenas tardes, saludos, a la directiva nacional, del partido socialista, unido de Venezuela, diputado, Diosdado Cabello, muchas claras, bien, gracias, se oye, en esos, en el escenario, actual, político, la escogencia, de los nuevos miembros, consejo nacional electoral, qué estrategia, diputado, han pensado, o están analizando, para garantizar, la confianza, en los electores, en esta coyuntura, política, que vive el país, y quiero aprovechar, una más, que a lo mejor, no está dentro del ámbito político, pero, aprovechando su presencia, necesitamos una, reingeniería, económica, para lograr, la independencia, y el, autoabastecimiento, en la producción agrícola, y pecuaria, ya se están trazando, estrategias, novedosas, efectivas, gracias, Gladys, mira, bueno, bueno, el tema del CNE, ¿qué significa, tener un CNE? nosotros tenemos, si a mí me preguntan, no levantaría una mano, levantaría las dos manos, por el actual CNE, por su presidenta, Divisay Lucena, que ha dado muestras, de una integridad, absoluta, a pesar de los ataques, a toda prueba, y los que están allí, los que están allí, como cuerpo, pero dirigido, por esa gran mujer, que se llama, Divisay, la derecha, se empeña, en decir, que ellos no van a elecciones, un día dicen que no van, el otro día dicen que si van, unos sectores, de la oposición, que nosotros, pudiéramos decir, un poquito, o que son democráticos, que son democráticos, han pedido, para sentarse, con el gobierno, algunas, algunos cambios, algunos cambios, una de las cosas, que ellos pidieron, fue la incorporación, de los diputados, del PSUV, a la asamblea nacional, para qué, para dialogar, el presidente Nicolás Maduro, es el, el paladín del diálogo, aquí en Venezuela, más de 600 llamados, al diálogo, hecho Nicolás Maduro, en televisión, en radio, directamente, con personas, y todos los días, todos los días, están ellos, así digan que no, reuniéndose, llamando, para que les den una reunión, todos los días, entonces, escoger un nuevo CNE, es una de las cosas, que ellos han planteado, pero tú sabes, que eso no depende, ni de nosotros, ni de ese sector democrático, también está un sector, de la oposición, que, que debe participar, un sector, que por cierto, dice, que no va a estar, en la asamblea nacional, que no va a estar, perdón, en elecciones, pero que extrañamente, nombraron una comisión preliminar, y están allí, es muy extraño, que ellos estén allí, pero nosotros, nos alegra mucho, que la cosa, sea solo declarativa, que sea, no, no vamos para elecciones, pero que si van, por ejemplo, Primera Justicia, ahí tiene Primera Justicia, ¿cómo se llama la Primera Justicia?, que pusieron ahí a Medina, ¿no? Ángel Medina, Voluntad Popular, y José Gregorio Graterole, ellos dicen que no van a elecciones, pero nombraron a uno ahí, Voluntad Popular nombró una señora, Olivia Lozano, Acción Democrática nombró un señor Aquiles, Luis Aquiles Moreno, ¿quién más está allí?, Un Nuevo Tiempo nombró a Stalin, es gente que dice, que no van a ir, y lo declaran, y lo escriben, pero qué bueno que estén en ese comité, parece que si van entonces, Copeia, nosotros nos alegra muchísimo, nosotros queremos medir, ¿no?, y que nos estamos sentando y estamos conversando, es que, están escogiendo, nombrando un comité preliminar, si no, no nombrarían nada, no nombrarían nada, porque si van a estar allí, para luego decir que no, eso no se entiende, ¿ves?, no se entiende, entonces, el nombrar a un nuevo CNE, yo creo que el pueblo de Venezuela confía plenamente en el CNE, y la prueba es que la participación de los venezolanos y las venezolanas en ese CNE, en esas elecciones, todas que han sido con el mismo CNE, todas que han sido con el mismo, el mismo sistema, con el REC, con las mismas condiciones, ha habido altísima participación comparada con otros países, inclusive algunos que dijeron que no, que las elecciones presidenciales tuvieron poca participación, no sé, pero por ejemplo, te puedo decir que Piñera ganó con el 27% del REC, Nicolás ganó con el 31%, con el 32%, por decir algo pues, hablo de legitimidad, y de creer, la gente cree, quienes han hecho una gran campaña, para que no se creen el CNE en la oposición, ¿por qué? porque ellos, para ellos el CNE es bueno cuando ganan, y malo cuando pierden, recordemos, a Ramos Alú diciendo, el lunes vamos a entregar las pruebas del fraude, ¿dónde están? recordemos a Gerardo Blei, diciendo que hubo fraude, que él iba a entregar las pruebas, ¿dónde están? o a Ocarís diciendo que iba a entregar las pruebas del rey, y después dijo, no, que la testigo Elisa, no sé qué, no se presentó, una señora que estaba en un centro electoral, ¿dónde están las pruebas? de una gran campaña, porque la derecha no cree en elecciones, para muestra está Bolivia, ¿o tú crees que la derecha boliviana es distinta a la derecha venezolana? son exactamente iguales, ellos no creen en elecciones, en Bolivia no está en duda quién ganó, no hay duda quién ganó, la duda en Bolivia era si había ganado con más del 10% o menos del 10%, los estudios, la auditoría demostró que fue más del 10%, por lo tanto ganó Evo Morales en primera vuelta, ¿qué hizo la derecha? un golpe de Estado, un golpe de Estado, a un presidente en ejercicio, porque es un presidente en ejercicio, actualmente, su mandato dura hasta el mes de enero, el 20 de enero, y luego entraría el siguiente mandato de las elecciones, que ganó ahora, o sea, le dieron un golpe de Estado a un presidente en ejercicio, no al presidente que ganó, por el que ellos están discutiendo, porque ellos podían esperar hasta que comenzara el otro mandato, ya la derecha no cree en elecciones, es un tema de la participación popular, por eso nosotros estamos haciendo, Gladys, todas estas visitas casa por casa, y nos encontramos en esta visita casa por casa, con gente opositora, algunos nos tiran las puertas, pero nos llamó la información, pero puedo decirte que en esas visitas, que no tiene nada que ver con escoger la mejor calle, o que esté la calle de los chavistas, no, nosotros vamos a todas las casas, hay una gran mayoría, una abierta mayoría, a inclinarse, que son de la revolución bolivariana, una altísima, una altísima participación del chavismo, en estas casas, casa por casa, el CNE, algún día, le será reconocido el extraordinario trabajo, que han hecho por Venezuela, a Tivisay Lucena, y a las compañeras, las compañeras que están allí con ella, y la derecha, tendrá que acostumbrarse, aquí en Venezuela, para que ellos tengan presidente, van a tener que ganar elecciones, van a tener, para tener gobernadores, van a tener que ganar elecciones, para tener alcaldes, van a tener que ganar elecciones, por las malas, no, van a poder, y a estas alturas, ellos se han dado cuenta, que por las buenas, tampoco, porque no nos pueden ganar elecciones, ellos nos dijeron, Gladys, tú no te acuerdas, previo a las elecciones de gobernadores, que dijeron que iban a ganar 20 elecciones, y el, ¿ah? 20 gobernaciones, y el bocón de Ramón, lo dijo, cuidado si todas, cuidado si todas, resultado, absolutamente contrario, ah, porque ellos tienen encuestadoras, que son de ellos, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Así hacen ellos, entonces cuando viene la realidad, y la realidad está en la calle, la realidad está en la calle, nosotros no ocultamos, los problemas de Venezuela, no, no, muchísimos problemas tienen, fuesen menos, si no estuviéramos bloqueados, muchísimos menos, pero muchísimo menos, muchas metas del milenio, que ya habíamos superado nosotros, que había que, hemos tenido problemas para mantenerla, por el bloqueo, por las sanciones, todos los días Estados Unidos impone nuevas sanciones, y la derecha se, se siente contenta, que le impongan sanciones al pueblo de Venezuela, porque yo reto a quien sea, de los que estamos aquí, en esta dirección nacional, y algunos que no están aquí, ahorita con nosotros, reto a quien sea, cuando sancionan a Diosdado Cabello, ¿dónde están las cuentas de Diosdado Cabello, en el extranjero, que me hayan quitado medio, o los bienes de Diosdado Cabello, o los bienes de Fidel, ¿dónde está Fidel Vázquez? O los bienes de Pedro, o los bienes de Aristóbulo, porque la sanción dice, se congelan los bienes y cuentas, ¿cuál es? Mentira, es una excusa, para perseguirnos políticamente, creyendo que con eso, se nos van a doblar las piernas, a lo mejor se le dobla a uno, que le da miedito, o a una, pero a la gran mayoría de nosotros no, porque nosotros estamos formados con Hugo Chávez, de eso tengan la certeza. Y lo que hace es radicalizarnos aún más, radicalizarnos aún más, a nosotros. Y ellos dicen, no, ¿por qué tú crees que Estados Unidos llega y dice, el que se venga con nosotros le quitamos las sanciones? Porque es un método de extorsión política, hay débiles, que tienen rabo de paja, y entonces se esconden, cuando ven las sanciones, se esconden, se esconden, ¿de qué? Eso más bien es un certificado moral, para nosotros que Estados Unidos, pueda sancionar a un venezolano o venezolana, por enfrentarlo a ellos. Entonces, ese CNE, es parte, de, de la democracia venezolana. Hugo Chávez, fue unas elecciones, en el año 98, ese sí era un CNE en contra, ese sí era un desastre, y Hugo Chávez ganó, ¿sabes por qué? Porque tenía pueblo, las elecciones se ganan, un pueblo, no se ganan con trampas, no se ganan con mentiras, no se ganan con redes sociales, se ganan con pueblo, que va a votar, y nosotros estamos haciendo, desde el PSUV, todo lo necesario, para que el pueblo vaya a votar. Si la derecha no lo hace, no nos echen la culpa a nosotros, están muy divididos. Y con respecto a la segunda pregunta, la regenería económica, estamos en eso, estamos en eso, desafortunadamente, Gladys, este, la, a veces no, tener tanto petróleo, nos ha hecho mucho daño, tener tantas riquezas, en otro sitio, nos ha hecho mucho daño, voy a poner el caso de, de Vietnam, Vietnam salió de una guerra, Vietnam, Vietnam no tiene el petróleo que tiene, tiene nosotros, tiene tres veces la, la cantidad de habitantes, casi 100 millones de habitantes, pero tiene un tercio, de la, del territorio, tercio, y de ese, de esa cantidad de territorio, los 320 mil kilómetros, aproximadamente, algo así que debe tener, solo la mitad puede ser cultivada, o sea, puede ser, porque, zona montañosa, extraordinaria, una belleza, extraordinaria, y sabes que, el año pasado, Vietnam fue capaz de exportar, más de 40 mil millones de dólares, en alimentos, solo en alimentos, o sea, que en un cesto, si, si solo pueden cultivar, la, la mitad, es un cesto, aproximadamente, del territorio de Venezuela, y exportaron, 40 mil millones, de dólares, en alimentos, nosotros, tener petróleo, nos ha hecho mucho daño, el tema de sembrar el petróleo, no es un tema así, que sembrar el petróleo, no, 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 el tema de conciencia, más bien, es un tema de conciencia, y cuando, algunos, pueden pensar, pero la primera siembra del petróleo, que hizo Hugo Chávez aquí, fue entregarle un poquito de petróleo, a cada venezolano, cuando comenzó a construir viviendas, cuando comenzó a darle salud, cuando comenzó a darle educación, al pueblo, allí, se estaba sembrando petróleo, no es solo la industria, a una industria, y al desarrollismo, no, 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 es el tema de la conciencia, porque cuando, cuando Hugo Chávez llegó aquí, un millón, ochocientos mil venezolanos, no sabían leer, escribir, con todo el petróleo del mundo, y Hugo Chávez, en convenio con Cuba, un gran plan, nacional, programa, enseñaron, a leer y escribir, a ese millón, ochocientos mil venezolanos, eso es sembrar el petróleo, bueno, las cosechas, tenemos que recoger, las cosechas, vienen en la juventud, de nuestro partido, ¿cuántos empresarios, hay aquí, en verdad, empresarios, Lorenzo Mendoza, Lorenzo Mendoza, no tiene ni una matica de maíz sembrada, en Venezuela, pero ni una, ni la ha sembrado jamás, él es un vividor, que se aprovecha el campesino, que siembra el maíz, y el campesino, que tiene cien hectáreas, no tiene donde guardar la cosecha, y viene, el, ¿cómo se llama?, el, el muy caritativo, Lorenzo, yo te la compro, para guardarla en mis hilos, pero al precio que a mí me dé la gana, así es muy fácil tener empresa, y el gobierno dándole 4.500 millones de dólares anuales, empresarios venezolanos, no, a ellos les gusta importar, y vivir, o los machados, los machados eran dueños del hierro, aquí en Venezuela, los mismos de Maricorina, por eso es que chillen, por eso es que chillan, por ejemplo, eso es el equivalente, al señor Camacho de, de Bolivia, que eran los dueños del gas, en Bolivia, y como el Estado comenzó, a, a, devolverle, al propio Estado, lo que es del Estado, y es de los venezolanos, entonces vinieron y se declararon enemigos, del país, y buscan sanciones, y buscan persecuciones, pero empresarios que inviertan su plata, bueno, habrá, pues son pocos, son pocos, hay gente, hay gente que trabaja, en verdad, y a eso le tendemos la mano, y vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos, esta constitución, no niega la propiedad privada, no la niega, para nada, para nada, lo que ocurre, es que las reglas de juego, las pone el Estado, como debe ser, porque si no, si no le dejamos todo, al libre mercado, al neoliberalismo, y se acabó el pueblo, cuando nosotros ponemos sobre la mesa, y decimos la verdad, cosechamos, 100 mil hectáreas de arroz, que sean 100 mil, no que sean 10 y digas que 100 mil, estamos produciendo, tantas toneladas de papa, que sea la verdad, estamos produciendo, 5 mil kilos de maíz por hectárea, que sean 5 mil, que no sean 2 mil 500, porque hay gente que, asume la mentira, como una forma de, bueno, engañar, engañar, entonces las estructuras, se montan sobre bases, que no son sólidas, ahorita estamos arrancando, ahorita estamos arrancando, nosotros, yo creo que un proceso de despegue, interesante, el año 2019 fue muy duro, ya este año, que nosotros hoy, estemos recogiendo, sembramos 50 hectáreas, recogemos allí, semillas, de semillas, que nos pueden permitir, sembrar el año que viene, mil 700 hectáreas de arroz, el año que viene, o ahora pues, cuando toque, corresponde, con 50 hectáreas, ¿en 30 días? ¿en 30 días? ¿en 30 días? poco a poco, poco a poco, nos corresponde a nosotros hacerlo ahora, de esas mil 700, no todo va a ser para semillas, sino se dejará, para las semillas, parte pues, y el resto para allá, para, para el pueblo, arrancar desde cero, arrancar, nos, nos está permitiendo a nosotros, arrancar con bases sólidas, cuando, te lo voy a poner un ejemplo, con lo político, cuando el comandante Chávez, llegó a la presidencia, Pedro Carreño es testigo, ¿cuánta gente se le acercaba, para decirle, elimine el, el Tribunal Supremo, ¿cuánta gente se le acercaba, cierra el Congreso? Gente, ¿recuerda que el señor, ¿cómo se llama aquel señor, que después terminó en la extrema derecha, Pedro, en el Dopani, las recomendaciones que le hacían al comandante, era derecha, recomendaciones, y el comandante Chávez dijo, Asamblea Nacional, Constituyente, de ahí no lo sacó nadie, y hoy tenemos patria, gracias, a esa Asamblea Nacional Constituyente. Desde abajo, desde cero, empezamos. Gracias, gracias, gracias. Última pregunta, por parte de Ángelo Navarra, corresponsal de Vive TV. Buenas tardes, autoridades presentes, dirigencia nacional y regional. Buenas tardes. La pregunta está dirigida para conocer, esos proyectos que tiene el Partido Socialista, Partido Socialista Unido de Venezuela, a corto, mediano, y largo plazo, para impulsar el desarrollo económico, comercial, y productivo, del país, al tiempo que promueve, la paz, ante los llamados, golpistas, que ha realizado, la derecha venezolana. Muchas gracias. Gracias, Ángelo. Yo creo que una cosa se complementa con la otra. Se complementa. Nosotros hemos dado instrucción a todos los niveles del partido, a todos los niveles de organización. Cada nivel de organización debe tener un área productiva, que lo más fácil es, probablemente, sembrar algo. Pero no es la única. No es la única. La Juventud del Partido tiene un proyecto que ya está arrancando, que es un proyecto textil. Aquí mismo, en Huarico, tiene sede. En Cabruta, correcto. Y hemos dado al partido la instrucción que se despliegue por toda Venezuela en esto. A nuestros alcaldes y alcaldesas tienen la misma tarea. Cada alcaldía revolucionaria debe tener áreas productivas, nuestros gobernadores. Áreas productivas. ¿Que solo produciendo el partido se va a resolver el problema? No. Pero en esto hemos encontrado una frase, decía que la palabra motiva, pero el ejemplo convence. Mueve a la gente. Mueve a la gente. Aquí hay algunos de nosotros que no sabíamos cómo era una mata de arroz. Ya todos saben cómo es una mata de arroz. Algunos no sabían cómo se sembró el arroz y fueron de traje. ¿Verdad, Julio? Terminaron supervisando. Porque cuando nos metimos en el charco, lo único que tenían eran los zapatos que cargaban. No se podía meter en el charco. Dice que no sabía cómo se sembró una mata de yuca. ¿Verdad, Darío? ¿Verdad, Darío? O sembrar, o sembrar, es distinto sembrar maíz para semilla que sembrar maíz para comerlo. Son condiciones distintas. Y lo hemos ido aprendiendo. ¿Cómo se siembra una mata de plátano? Hay gente que creía que tú cortabas el plátano, cortas el racimo de plátano, y te llevas el racimo de plátano, y dejas la mata, y la mata vuelve a echar otro. No sabían. No saben que hay que cortarla, porque ella ya no consuma más alimento de la tierra, y lo pueden consumir los hijos. Bueno, y nosotros hemos salido a la calle con todas nuestras debilidades, con todas nuestras deficiencias, pero con toda nuestra voluntad. Y hoy día hemos estado, yo en lo personal y conmigo, digo yo que he estado, pero muchos de los compañeros nos han acompañado, y he estado con nosotros, ya en la siembra, en la preparación, en la siembra, en la cosecha, inclusive, hasta en la distribución, en Yaracuy, hermano, en Yaracuy, quienes, aquí hablaban de arroz, arroz en Venezuela, y en qué pensaba Venezuela, en Huarico, no pensaban en más ningún lado, sí, pero más en Huarico, porque Huarico además tenía su represa aquí, que era para eso, pues para sembrar, era el centro de arroz, congamos, pues Huarico y portuguesa, entonces cuando el compañero, el compañero León Heredia me dice, este, vamos, tenemos un sitio a sembrar en Yaritagua, arroz, arroz, en Yaracuy, vamos, y nos fuimos a sembrar, y nosotros recogimos el arroz, que se sembró ahí, lo sembramos y lo recogimos, y dio casi, que es cuatro mil kilos por hectárea, ¿verdad? dio la cosecha, ¿ah? Sucre está sembrando, mira, la experiencia, ángelo, del trigo, Venezuela está sembrando trigo, hasta en el Zulia, un tipo de trigo, y se está dando en el Zulia, ah, que no es el trigo, que te va a dar el máximo, pero es un trigo, que está ahí, cosechado por nosotros, pregunto a la señora, que siembra una matica de pimentón, en la ventana de su casa, ¿cuál es el mejor pimentón del mundo? Es ese, y nosotros tenemos que aprender, a querer lo nuestro, producirlo, producirlo, y aprender a querer lo nuestro, es porque era muy fácil importar, ¿sabe por qué? Porque el Estado ponía todo, la plata, la ponía el Estado, y entonces un empresario, y pedía no sé cuántos millones de dólares, en Cadive, y con la plata el Estado, importaba, y después venía, a especular en Venezuela, muy pocos, si a mí me dieran, los 4.500 millones, que le daban anual, a Lorenzo Mendoza, no tuviera una polar, tuviera al menos 10 polars, en Venezuela, no me lo hubiera llevado, para Colombia, o no me lo hubiera llevado, para Panamá, estaría aquí en mi país, trabajando, es muy fácil, con los reales, los venezolanos, monté empresas, fuera de Venezuela, ¿tú sabías, por ejemplo, que, con una harina, de maíz, de esa marca, del señor Mendoza, comprada en Colombia, o mejor dicho, cuando tú la compras en Colombia, con ese precio, de Colombia, pagaría solo la mitad, de una en Venezuela, me explico, con una aquí, puedes comprar dos en Colombia, ¿por qué? Si todo es aquí en Venezuela, hasta el maíz, porque aquí le gusta especular, es la especulación, y allá ponen ofertas, ¿estos ojitos aquí alguna oferta de esas? Jamás, nunca, es muy fácil ser empresario, nosotros necesitamos, una nueva cara de empresario, para Venezuela, los que quieran trabajar, de verdad, por este país, mira, el que se posesione, hoy en Venezuela, con una empresa, por eso tú ves tantos emprendedores, el que hoy, se instale, con una empresa, o un hotel como este, le llevará ventaja, a cualquier otro, que está esperando, que lo van a invitar, como hace 40 años, no, aquí van a tener que trabajar, ahora, y ahí nuestro partido, bueno, somos responsables, nosotros no podemos, esquivar la realidad, de aquí vamos a salir, y vamos a salir bien, yo estoy seguro, estoy seguro, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, irá marchando en vanguardia, como es en la política, va a ser en lo económico también, impulsando con nuestros gobernadores, con nuestros alcaldes, con nuestros ministros, con el gobierno, por supuesto, y aquellos que estafaron al país, durante años, se quedarán, en la historia, se quedarán en la historia, los que se posesionen hoy, a trabajar en Venezuela, llevarán una enorme ventaja, sobre lo que están esperando, que las cosas les caigan del cielo, y el secreto es trabajar, trabajar, eso es lo que nosotros estamos tratando, de hacer por este país, bueno, muchísimas gracias, a todos y a todas, desde Calabozo, Estado Huarico, gracias a nuestro gobernador, a nuestro alcalde, por recibirnos aquí, a la dirección nacional, de nuestro partido, y vamos ahora, a la cosecha de arroz, a cosechar arroz, arroz, semillas de arroz, buenas tardes, independientemente de todo, de lo que haga la derecha, de lo que haga Estados Unidos, nosotros, venceremos, viva la patria, viva, la patria sigue, que viva, 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 ¡Gracias!